¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Flojo, flojo! ¡Flojo, flojo! Y ahora todos juntos, entonces. La velita, aquí la... La velita, juego. La velita, la fumadora. ¿Quién tiene el detallo? La dame, juego. La dame, juego. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Catalina! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Catalina! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¿Puedo meter los tres dedos? ¡No! ¡El costado, el costado! ¡Rajen! ¡No, no, la mano no! ¡Rajen! ¡No, no! ¡Guarda, guarda! ¡Sí, sí, lo metemos! ¡Yo también puedo! ¡Yo también puedo! ¡A la fileta! 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 ¡Ya me acabo comendo! ¡Guarda que te quema, guarda que te quema, guarda que te quema! ¡Guarda que te quema! ¡Guarda la hormiga! 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 ¡Guarda la hormiga!